Bueno, nos encontramos en plenas actividades del Summer Camp, donde podemos observar detrás de nosotras las actividades de la clase de coreografía Y ahorita van a hacer un circuito donde van a pasar a las clases de fotopose con la profesora Ada y luego a las clases de pasarela con la profesora Jessica Pronto vamos a culminar, ¿verdad profesora Laura? Así es, ya estamos casi terminando este primer día de Summer Camp, así que pueden seguirnos por nuestras redes sociales ArrobaBelancasar y por supuesto ver todos los videos que les traemos a ustedes en nuestra cama de YouTube Y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales, la mía, ArrobaLauraLuiset, tanto en Instagram como Twitter, Snapchat, en todas las redes Y la mía, ArrobaSada y Vázquez, también en Instagram y Snapchat, en Facebook, Sada y Cáceres Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!